Hola, bendecida mañana. Es una alegría poder saludarte y al mismo tiempo saber que estamos trabajando para entregar nuestras heridas a Dios. Tengo la clara certeza de que estás trabajando arduamente para que Dios sane cada una de las heridas ocasionadas por la culpa. Y sé que las estás poniendo en manos de Dios. Por eso en esta mañana te invito a que juntos cerremos nuestros ojos, si te es posible, y levantemos una oración a nuestro Padre Dios, dando gracias porque nos escucha, porque está con nosotros todos los días, aunque a veces no lo podamos sentir o experimentar. Papá Dios, te doy gracias en esta mañana porque sin duda alguna estás tomando de nuestra vida todas esas culpas que no nos dejan ser felices, que nos acusan en nuestro interior y que nos dejan desarrollarnos como seres humanos felices y capaces de alcanzar cualquier reto. Por eso en esta mañana te entregamos nuestra vida por completa para que sigas obrando en ella con libertad. María Santísima, ruega por nosotros. Hoy en este día vamos a reflexionar sobre la culpa es una emoción reguladora. La culpa es una emoción que incita a la reparación y a la evitación de daños futuros en las personas. Vivir constantemente con remordimientos intensos es un sentimiento inútil que puede llegar a paralizarnos y a impedir una adecuada toma de decisiones, una adecuada a la gestión de las emociones facilita y mejora nuestro bienestar emocional, previniendo el desarrollo de otros trastornos más graves como por ejemplo la depresión. ¿Ya has hecho esta pregunta en alguna ocasión? ¿Por qué me siento culpable? La mayoría de nosotros ha sido en algún momento de su vida condicionado para sentirse culpable. Esta culpa proviene generalmente de la familia, los amigos y la sociedad o la religión, que consciente o inconscientemente nos enseña a sentirnos culpables por pensar o actuar de una manera determinada. De niños nos recuerdan constantemente nuestro mal comportamiento y cuando hacemos algo mal nuestros padres o maestros se apresuran a transmitirnos o a decirnos lo decepcionados que están con nosotros. Los refieren con tal tono que se queda tan marcado en nuestra mente. El objetivo de esta culpa impuesta desde el exterior no es otro que cambiar tu comportamiento haciendo que te sientas mal por lo que hiciste. Una vez que nos han hecho sentir lo suficientemente culpable, padres, maestros y educadores nos enseñan a escapar de la culpa para de ese modo recuperar su aprobación. La culpa se convierte así en una herramienta extremadamente poderosa para manipular nuestro comportamiento, estando fuertemente relacionada con la necesidad de aprobación externa. ¿Por qué aparece la culpa? La razón principal por la que la culpabilidad se instala en nosotros se reduce a menudo a los condicionamientos simples que recibimos de pequeños, es decir, de niños. Por lo general se nos enseña a buscar la aprobación de nuestros padres. Cuando hacemos algo bueno, nuestros padres nos premian con alabanzas y recibimos su aceptación. Cuando hacemos algo malo, esta alabanza desaparece y se reemplaza por desaprobación. Dado que prácticamente todos los niños desean fuertemente recibir amor y aceptación por parte de sus padres, la necesidad de aprobación de los padres es algo que los niños se esforzarán por conseguir de manera constante. El resultado es que con el tiempo nos condicionamos fuertemente a buscar la aprobación de los demás por las cosas que decimos y hacemos. Esto nos lleva a la falsa convicción de que tenemos que hacer y decir lo que los demás esperan de nosotros a fin de recibir su aprobación. Mi querido hermano, hoy en esta mañana quiero invitarte a que comprendas que hay culpas que están enraizadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro consciente e inconsciente, que nos orillan a actuar de una manera que no somos nosotros mismos. Por eso quiero invitarte a que busques un espacio en tu día donde puedas verte al espejo y frente al espejo te cuestiones. ¿Qué cosas influyen en mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, que no son naturalmente mías, sino que hago lo que agrada a los demás? Y quiero invitarte que reflexionando sobre esto le digas a Dios en tu corazón. Dios mío, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me apruebas tú? Y en un momento de silencio, te darás cuenta que Dios no condiciona tu vida, que Dios simplemente quiere que seas feliz. Y por eso te invito a que una vez identificadas las raíces que estén en tu corazón, se las entregues a papá Dios, porque papá te quiere ver feliz. Y te invito a que seas una persona emocionalmente responsable. Nos vemos mañana.